Muy buenas a todos, soy Darlalton de Faircat Y estoy en un pinche gameplay de Seven Days Y bueno, esta no es mi casa Es la casa de Weber A tu hermano Tréeme un abrigo, me estoy congelando Y a tu hermano Por favor Y a tu hermana, por favor Ok, por favor Un abrigo Estoy preparando Un oso zombie Si lo matamos nos llenamos de carne Y podrida Tráelo a atacar al oso Ah, justo ahora se me la vea Toma esto Oso puto con Weber ¿Por qué se tuvo que espanear En una montaña? Ya estoy en tu casa, Brian Ah, boludo Me voy a comer porque me estoy muriendo de hambre Cuidado, Brian, un zombie ¿Sabes lo que hago? Pongo la pincha de madera y lo mejor a hierro Para no estar todos los días Haciendo pinche de hierro Pongo la pincha de hierro Te tardó media hora, boludo Ok, yo voy a ir por madera Es que sobrevivo Volvieron los leñadores Qué bien, hijo de A ver Tiene que tener Te dar Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener No puede ser que eso no lo haya matado ¡Mande Brian! Tengo con que defenderme Tengo lacha Tengo lacha Tenia lacha ¡No desapareció! ¡Aaah! ¿Me estás...? ¡Oh, coctel! ¡Dámelo! Y nueve muertes ¿Para una metralladora? ¿Para ella? No No parece que los dos No, parece que están los dos mal Porque no es ni coraje ni fortaleza Fortaleza, salud ¡Es salud, boludo! En serio ¿Por qué le pusieron fortaleza? ¡Hailtín! ¡Algo así es! Es salud A lo mejor he cambiado los nombres No sé por qué Es salud No tiene sentido, o sea Es como... No sé... Cosa de la tradición Cosa de la tradición No sé que van a tradición Es como... Es un salón de avistar, ¿no? Por favor yok Por favor, te encantan los gargas, ¿no? Por favor Le encantan las super nenas, ¿no? Por favor te encanta el capture, ¿no? ¡Ay, un gordo! Policía A ver Se me acabaron las balas Y los zombies se están corriendo Bueno, entonces Te traje 1531 de madera Brian Pelam ¿Qué pasa, güey? Madera Deberías curarte la vida Los zombies se están Metiendo, Brian ¿Qué pasa? Tengo el Boilet Water Y esta madre y Y no me deja Cocinar el Boilet Voy a apagar esto Vamos a ver Te lavo las caritas con el Boilet Y te lavo las caritas con el Boilet Ah, me equivoqué de casa Ah, no, es al web, espera Amigo, tush Tiene a ver, tush Amigo, tush Tengo que poner la cola Tengo que coger un pincho ahí Grumoso Que brinda, sirve este ¿Qué brinda sirve este? ¿Qué brinda sirve este? Deja de cuidarle Deja de cuidarle Tiene pegada tonto No vende nada a las maquinas prendedoras este negro del mundo Ahí te dicen que día va a ser rector Otra vez se me volvió a bogear en un menú ¿Qué pasa este juego que se me está bogeando en un menú? Me voy a bogear, ¿qué eres? No, esperá, me salgo de todo Me voy a bogear, ¿qué eres? Ay dios, ¿cómo le cuesta este jueguito? Ah... Dale, no me digas que no tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas Piernas... J... Man... Teno... J... Cuenta... No hay... Tengo un pecado... Perdejar... Ihhhh... Chica... Ah...Cierto que viene el shibole ahora. Tengo que decir que que onda con los droops... Voy a hacer dos ponches, tres ponches al fuego Me asustaste pe... 3-0 se le doy a ganar a ella No puedo creer que me haya asustado esto Te va a escuchar vieja y te va a decir que viejito Otro te agarró un ponche Saquete más Me parece que mi bici se la trago a la tía No, te gusta agarrándome el ponche Iré a mejorar la casa ¿Qué pasa, Kucho? Uh... ¡Gracias! ¡Toma esto! ¡Equipatelo! Porque es frío Había un zombie lobo o perro Dentro del baño O le metí un tiro en la rodentera con eso ¡Se me pega la cerca! ¡Tengo una bici! Che, ¿te hiciste un par de vendajes, Roderick? No me curo si como No, pero te puedo hacer un par de vendajes Para detener la hemorragia Eh... ¡Alta lija! La verdad que no me cuesta Es... Esta hijo de ese va a ganar Sé que queda ganar Que mal, no trae huevos Che, ganar ayer ese es tu cuarto Que es mio Que me rompiste Es un bloque No machete No, no, no Es la aguja de hilo, aguja de hilo es mejor Así podemos llevar más mierda Brian, alivina que pasó ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh... conozco la tienda nivel... Cuarto ¿Puedo pedir otra bicicleta? O puedo pedir una fabricación... Una fabricación de munición Ahora sí, vienen los chidos Dale al bunker Pone los pinchos adelante Brian Ponele party a Narayan Que le pegó la torre Bueno, pero pone los pinchos adelante Acertame la party Narayan Pone los pinchos adelante Brian Así no entra Dale Narayan, correte Que quiero buscar las balas Ahora sí, va a venir la horda Llevamos, vamos Pone los pinchos, dale Ahí va Que envejeza que se me fronquio ¡No! ¡Adi! ¡Se me mató! ¡Ey! ¡Se me mató! ¡Se me mató! La puta que me parió, se me fronquio La pinche La segunda línea ¡Rápido! Pero dame mi costa Mi costa me está mal ¡Abrirle! 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 Ahí costa la mitad madre Alguien tiene un tubo Pero van a defender Hay que tener más Hay que hacer para pasareando ¡Ey! 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 ¡Abrirle! 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 Está la cabeza Se ponía para que haya ver el coco Si alguien tiene tubo, no me molestaría que me la dieran para reparar la metralleta que me dio Brian. Bajar por la otra puerta allá. ¡Dame la ventana si quieres! Con el MTP. Estoy defendiendo. No puede ser si me... Diablos. La madre. No le di. Ya está todo muerto, carajo. Carga hasta lleno. No me digas que se... Ya se acabó la noche y todavía no hay... Tierra. Puto bro. Esa era mi... Esa era mi mochila. No estoy lleno. No estoy lleno. No estoy lleno. No estoy lleno. En serio. Me voy a la verga. No maté y le estoy mojando. No maté y le estoy mojando. Estoy looteando. A ver si me consigo balas. Ok. Balas de rifle. Algo es algo. ¿Quién es? No sé. Pero me sirve. Qué zombie loco ahí acabó. Hay dos cuervos arriba. Qué cool. Leros. Se morí como cinco veces. Pero al menos... Tengo más chingaderas que antes. Algo es algo. Bueno. Démosle todos los regalos a Rodrigo que es el que más aportó en esta orden. Sí, pues yo te la hago en todo. Agarrate todas las bolsas boch. ¿Quién te agarró toda la bolsa boch? Marancho. Qué bueno. Es la ventaja. No, vos aportaste bastante con la trampa. Si yo no hubiese alcanzado. Sí. Yo solo cumplía mi trabajo. Claro. Repará... Sí, pero repará la torreta. Che, sigue habiendo puervos por acá. Yo maté muchos zombies. 41 zombies llevo muertos. Ah, que... Me caigo a pedazos. Cocina algo, che, puto. Tengo la vida en uno. Gané 13 cofres... Digo, gané 13 copas de tesoro. Bueno. Esto ha sido todo amigos. Gracias por ver el video. Hasta la próxima y bye.